¡Suscríbete! 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 ¡Ojalá, güey! Pero no diga nada más ¡Qué poco inglés tiene! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué poco inglés tiene! ¿Y tú? ¿Y tú, Germán? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres, Germán? A ver, a ver, Germán ¿Quién eres? ¿Eh? ¿A ti quién te conoce, Germán? ¿Eh? Dime, Germán ¿Tantos huevos escribiendo atrás de un escritorio, Germán? ¿Que no hablo inglés? 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, D, E, F, G ¿Eh? ¿Doc? ¿Can? ¿Chicken? ¿Eh? ¿What's up? ¿Blackberry? ¿Messenger? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, tenemos Automated Soul, bros ¡Automated Soul, bros! ¡Si podíamos! Bueno, a ver... ¡Ya no quiero nada! ¡Ya no quiero nada! ¡Ya me voy! ¡Ay, tengo miedo! ¡Uy, tengo bolt! ¡Tengo bolt! ¡Ya, wey! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso este pedo, bros? ¿20-20 volt, wey? No, wey. Este pedo está más que hecho, wey. Este pedo está más que hecho, wey. ¡Yo quiero hasta aquí! ¡Yo quiero hasta aquí! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ay, me espante, wey! Pensé que era esa cuera de alguien más, wey. Me espante ya. Voy a reírse a la normalidad, bros. Necesitamos la maralla para todos, wey. ¿Puedes darme un scan, bros? ¡Gracias! Este le llamo a la... la COVID, wey. ¡Vamos! ¡GG! ¡GG! ¡La COVID, wey! ¡La COVID! ¡Le quité la kill… ¡Que no quiero! Sí, me extrax. Le quité su kill, wey. Se la robé a la verga, wey. Fácil, fácil, chiquitos Fácil, fácil, bros Que, la combinación Perfecta, güey, para matar, o sea, para hacer un descague Ser 99, que va, güey La combinación perfecta, güey Hola, Belfo, ¿cómo estás, perro? Y las ranks, cheto, no, güey, las ranks están en el mejor mundo, güey Las ranks están en el mejor mundo Mejor vida, bro O sea, desde andar jugando ranks, no jala, güey Nada más me da diabetes, pero Además en las ranks casi ni puedo, ¿cómo se llama? Con las ranks no puedo platicar con ustedes, güey O sea, literalmente, sí, nada más me estoy como en el juego, ¿saben? Cuando no estoy, ¿cómo se llama? Como rank, cuando no estoy rankeando Puedo como que Platicar un poquito más, güey, podemos ir pendejadas, güey Ya les puedo enseñar ese yo Vamos a ver la energía fluctuante del Del carvester que está a punto de valer ¡Piquita! ¡Piquita aquí, bro! ¡Es como es como es como es como es Señoras, esto es una técnica Entonces, ahí a mí La rampa está invertida, bros Ok Güey, ¿por qué? ¿Por qué se van, güey? Güey, ¿por qué? No, les voy a seguir, güey No, les voy a seguir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienen toda la maldita ventaja del juego, güey, y escapan, güey. ¿Por qué? ¿Por qué quieren escapar, bros? O sea, tenían toda la altura, güey. La altura, así, la altura de la altura de la turísima mundial, bros. O sea, tenían la ventaja ahí arriba. Yo tenía un bloco casi casi moribundo, güey, sin una pata, güey, sin un codo, güey, babeando. Y en el momento, güey, que literalmente les gano la punición, güey, se van, güey. Se van, escapan. ¡Los invaca! ¿Dónde están? ¡Voy a lo vi! ¡Ay, güey! Güey, con esto puedo farmear rico daño, güey. Puedo farmear rico daño, güey, son bochitos, bro. Son bochitos, son bochitos, bro. Son bochitos, son bochitos. ¡Sombo, chiquita, gracias! ¡Sombo, chiquita! ¡Vamos a farmear! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Por qué se murieron? ¿Por qué? ¿Por qué se murieron, bro? ¡No debían morirse, perros! ¡No debían morirse, güey! ¡Debían aguantar vara, güey! ¡De repente, güey, me meto el... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey, qué pedo, Carlos Gamer! ¡Salió Carlos Gamer! ¿Por qué se sale Carlos Gamer, güey? Quiero recordarte rápidamente que este video es patrocinado por BSG Latam. Si estás buscando cualquier equipo gamer o cualquier equipo como audífonos, teclados, mouse, puedes encontrarlos directamente en esta página. BSG es auspiciante oficial del canal. Si te animas a hacer alguna compra, recuerda que puedes colocar mi código de descuento BSG Cheto, que esto te otorgará un 10% de descuento en cualquier producto que decidas comprar. Si te animas a hacer alguna compra, recuerda que el link va a estar aquí en la descripción para que vayas directamente a la página y puedas realizarla. Gracias por ver este anuncio.